¿Cuáles son los pilares centrales de esta estrategia hoy día, Ana? A ver, como pilares primero, queremos que sea una estrategia centrada en las personas. Si uno mira la última estrategia de desarrollo regional, que todavía está vigente y que fue elaborada en el año 2012, es una estrategia netamente economicista, que es una mirada y que para nosotros desde la universidad es válida, pero nosotros creemos que cualquier mirada economicista tiene que ir en función del beneficio de las personas. Es decir, cuando uno habla, por ejemplo, de fomento, cuando uno habla de desarrollo productivo, cuando uno habla de innovación, cuando uno habla, ¿no es cierto?, de aumento en el PIB, eso tiene que reflejarse en el bienestar de las personas. Entonces, nosotros partimos desde esa premisa, y esto también desde la perspectiva que el gobernador, Pablo Silva, nos da, es que primero, la estrategia sea centrada en las personas, y segundo, que tengo un alto nivel de participación de las personas. ¡Gracias!